Y todo, ya te digo, todo de época y auténtico, es una pasada. Pero bueno, historias de ayer que se suele decir. Se gira la mesa, luego se abre entera para que puedan jugar. Si os fijáis tienen las marcas del cigarro. Pero aquí la gente fumaba. Son todas las cosas que habría que restaurar, pero bueno.